Dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste, y nada más. Es que está llena de sombras, y el sol resiste a la casa. La casa tiene oscuridad, vendido estaba ardiente, y el amor vendría. El nido frío, a veces duele mentirte la verdad. Es que te veo al corpachada, que estás como una piedra zorranada. Por eso dame, sencillamente, lo que más te guste, lo que más te guste. Dame, solamente, lo que más te guste, y nada más. Y me pedís, lo que no tengo, mi miedo, lo que haga no te alcanza. Por eso dame, solamente, lo que más te guste, y nada más. Y me pedís, lo que más te guste, y nada más.